Patos patos, anima shoens, anima shoens, animאתs Mitos Estos? Animations, patos patos, anima shoens Patos patos, anima shoens Patos patos, patos.... Animations, pachos, pachos Los furries son reyes y los humanos esclavos para el ilustrado Pero aquí lo digo de una vez Trabajo ahí por detrás, atlete, ram, uploat para hoy Animations Los furries son reyes y los humanos esclavos para el ilustrado Pero aquí lo digo de una vez Trabajo ahí por detrás, atlete, ram, uploat para hoy